Vamos a hablar sobre un anuncio por parte del Ministro de Educación Alberto Silioni. Recordamos que la semana pasada también el Palacio Pisurno informó que 9 de cada 10 chicos está escolarizado. Ahora además comentó, según unos datos de relevamiento del año pasado, que el 90% de los argentinos lee habitualmente. Una buena noticia. Este es un estudio sin precedentes en la Argentina. Tiene que ver con una encuesta nacional de hábitos y prácticas de lectura que queremos precisar la intención, el objetivo y el estatus que le damos a la palabra lector. Quiero decir que, como siempre decimos, aquí atrás está el Estado. Las universidades públicas también son parte del Estado, pero está el Estado a través del Ministerio de Educación, Desarrollo Social, Salud, Trabajo, la Secretaría de Cultura, la CONAVIP, Radio y Televisión Argentina, por supuesto la Biblioteca Nacional que preside Horacio, nuestra sociedad educar. Parecería que es la cultura, es la educación, es la Biblioteca Nacional, las instituciones naturalmente dedicadas a promover la lectura, pero la buena noticia es que hay otras dependencias del Estado, otros ministerios. Cuando estamos en actos que exceden lo estrictamente curricular, siempre acostumbro a decir que es en este tipo de cosas donde la universidad encuentra realmente su sentido, porque en la medida que somos las universidades, centros donde se comula materia gris, tenemos que lograr que eso repercuta directamente en la sociedad y en la comunidad en la que estamos insertos a través de distintas acciones. Bueno, evidentemente le tengo que preguntar a Emanuel Respighi, ¿qué lectura hace de este informe? Sí, es una muy buena noticia la que comunicó el Ministro de Educación porteño, porque se suele decir, uno suele escuchar también, que cada vez se lee menos, ¿no? Porque uno está, tal vez uno ve a los chicos, a los adolescentes pegados a la pantallita de las tablets, de los celulares, de los gadgets, y piensan que no. Pero la realidad es que también los smartphones lo que ha logrado es que ha permitido el acceso mucho más sencillo a textos de todo tipo. Esta encuesta que hizo el Ministerio de Educación de la Nación está planteada en términos de que se consiga lector a toda aquella persona que lee por lo menos 15 minutos diaria, de manera sostenida, en cualquier formato, cualquier tipo de texto. Ahí lo que dice es que 9 de cada 10 argentinos son lectores. Es una cifra muy importante, pero claro, así sola no dice mucho. Lo que es interesante realizar es comparar esta Encuenta Nacional de Hábitos de Lectura, que proviene de datos de 2011, con las que hubo en 2001. Y ahí lo que se ve es una gran evolución en todo tipo de lectura. Ahora, por ejemplo, el 53% de los encuestados lee todos los días por lo menos 15 minutos, lo cual es una cifra importante. Muy bien. De hecho, esta cifra en 2001 era solo del 46%, lo cual hay un aumento del 7%. También crecieron los que leen algunos días de la semana, que en el 2001 eran del 20%, ahora es el 32% de los lectores leen varios días a la semana. Y los que leen solamente una vez, miren, en el 2001 era el 19% de la población leía solamente una vez al menos 15 minutos por semana. Ahora, en 2011, 10 años después, esta cifra se incrementó al 19%. El formato que más se lee, según los datos de esta encuesta, es el diario. Sigue siendo el medio con mayor lectura, con el 89% de la población. Estamos hablando de papel o también a través de digital. Esa lectura también se suma. Claro, se suma tanto la digital como la de papel. En definitiva, es lectura. Lo que hace percibir a uno que se lee menos es porque probablemente uno no ve en la calle tanta gente con diarios, digamos, y están todos pegados al teléfono. Lo que hay que decir, digamos, es que a través de los gadgets, hoy uno puede tener acceso a libros, a periódicos. Y esto fue lo que se dio a relucir en esta encuesta del Ministerio de Educación. Lo que hay que tener como referencia es que, por ejemplo, en el 2001, quienes leían entre 1 y 4 libros por año representaban el 41%. Hoy esa cifra, o sea, aquellos que leen entre 1 y 4 libros por año, es casi el 60% de los lectores. Es un dato muy importante, sobre todo si se tiene la comparación. La conclusión que uno puede tener a partir de esta encuesta y de esta comparación es que actualmente se lee mucho más que hace 10 años que la pantalla y los medios electrónicos no han reemplazado la lectura, sino que la han complementado y le han facilitado la lectura. Sí, son datos que llaman la atención porque, en general, si uno hace una rápida encuesta con la gente que tiene cerca, todo el mundo diría, no, ahora se lee mucho menos. Sobre todo en la etapa escolar donde los chicos están pegados a la computadora y a los videojuegos. Claro, porque se toma como que el tiempo que uno está pegado a una pantalla electrónica no es de lectura. Y la verdad que muchas veces sí, digamos, ya sea leyendo un mails o haciendo algún tipo de actividad, tanto pedagógica como entretenimiento, hoy la lectura está más al alcance de la mano. Estos datos seguramente son muy provisorios de cara a pensar en un futuro de una sociedad como la Argentina, que es de las más alfabetas en América Latina, con más del 99% de alfabetismo y de escolaridad, que es muy importante, sobre todo pensando en proyectar el futuro. Muy bien, Emma, gracias.